Lo llamamos Ángela de Bornos, que es organizador de eventos y que preparó esta mesa así, también pobre Ángel, lo tuvimos corriendo. Esto lo... Primero, buenas noches. ¿Cómo te va? Esto, lo de tener estos platos de sitio que son maderitas... Claro, son tendencias nuevas como para marcar justamente un asado y todo eso. ¿Te lo piden habitualmente o no? No, empecé a implementarlo. ¿Empezaste a usarlo vos? Claro. Porque en algunos menúes de algunas fiestas, inclusive reuniones sociales como casamientos, el menú es asado. Es asado, sí, 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 sí. ¿Y tenés que adaptarlo de acuerdo al menú a la escenografía? Claro, ahí depende, hay muchas temáticas nuevas que están saliendo ahora. El tema del asado se está usando y queremos cambiar el tema del plato de sitio habitual, el acero, por madera más rústico, igual que las sillas que estamos usando ahora. Son diferentes a las que normalmente se usan. Claro, son temáticas nuevas, implementar, romper un poco con la silla de plástico y todo eso. Que la viste a tener. Claro, claro, empezar a usar cosas nuevas, madera, rústico, cosas de cristal, de vidrio, depende de la temática del evento, ¿no? El otro día a Ángel le acondicionó el camarín a Panam. A Panam. Estaba encantadísima. Sí, estaba muy contenta. ¿Se lo querías llevar a Ortega y a vos a los dos? No, sí, con Ortega estaba contentísima, contentísima. Se lo quería llevar para que cocine en su casa. Pero ¿cómo no se lo llevó? Porque sea bueno. Le firmamos el pase. No sabía que acondicionaban los camarines para los artistas acá. Bien, está bueno, pero lo hace como mucho más ameno. Sí, 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 fue muy lindo porque llamó Flores, un camarín nuevo con foquitos y todas esas cosas para atenderla mejor, ¿no? Sí, seguro. Bueno, la semana que viene vamos a hacer una nota sobre las mesas porque no es lo mismo una fiesta de 15 que un casamiento, cambia también a la hora de la preparación, ¿no? Claro, son dos mesas distintas y la idea es mostrar las tendencias nuevas. ¿Hay tendencias en esta época? Claro, más ahora aprovechar la primavera con el tema de las flores y el tema de, como te decía, caireles, lámparas, arañas, de cristal, son las tendencias nuevas. Ah, ¿se usa eso así como más importante la presencia de los vacaciones? Claro, claro, necesitar la más importancia a la decoración que antes nos importaba tanto, ahora meter un poco más en eso. ¿Fueron más disimulada o era un descansocito? Claro, antes la gente por ahí lo hacía a ella en su casa y no, ahora empezar a poner decoraciones nuevas y tener un decorador profesional que lo haga. ¿Y el cliente espera que le des las sugerencias o te las pide directamente, desocupate vos? Claro, ahora se desliga. Sí, te puede decir más o menos lo que quiere, por dónde quiere que vaya. Hay temáticas de cumpleaños nuevos, así como de, no sé, con flores, con corazones, con mariposas, lo que sea. Y si no, te deja tu criterio y vos le pones las cosas que traemos nuevas. Qué bueno, la semana que viene vamos a charlar más contigo. ¿Me decía Gabriela? No, qué lindo. ¿Qué le gusta la idea? Hermosa. Estábamos mirando el asado ahí en primer plano. No sé, ¿vó decir que está? Ya casi estábamos. Casi, casi. Ya te metí el casi ahí también. Nos queda poquito, eh. Ya estamos, mirá. 6 minutos, tenés menos. 3 minutos para servir.